Muchos videojuegos contemporáneos están diseñados para durar y durar y durar. Pero debido a las actualizaciones, la experiencia cambia con el paso del tiempo, así que nos pusimos a analizar Battlefield 1 a más de 3 meses de su debut, con más de 100 horas de experiencia en trinchera y aquí están nuestras impresiones. Ojo, esto no es una reseña, es un reporte del estado actual del juego, así que no esperes a encontrar un análisis detallado de todo. Pues bien, la campaña tiene mucho encanto y está bien hecha, pero es breve y una vez que la terminas, si la terminas, existen pocos pretextos para volver. Por otro lado, llevamos 110 horas de multijugador para ser exactos, lo cual habla por sí solo, pues buena parte de ese tiempo ha sido producto de pasión honesta por el trabajo que DICE hizo. Cuando empiezas en el multiplayer sientes una mezcla entre asombro y satisfacción por los gráficos, el audio y las mecánicas, y si juegas con amigos la experiencia es todavía mejor, pues el efecto de tu presencia en el campo de batalla es más evidente, acumulas puntos y subes de nivel más rápido. Este entusiasmo dura quizá unas 50 horas, que es bastante. Por ahí de la hora 80 teníamos créditos de sobra porque no hay demasiada variedad de armas y habíamos probado prácticamente todo lo que el juego tenía para ofrecer. La satisfacción fue entonces dominar las mecánicas de cada clase a plenitud, aventando botiquines médicos, munición y llaves de tuercas por todos lados. En este punto te sientes superior a otros jugadores y eso es un placer en sí mismo. Después la motivación es subir de nivel, y de vez en cuando cumplir desafíos a cambio de medallas que otorgan puntaje extra, pero es ahí donde notas que empieza a diluirse la frescura. Estamos hablando de la hora 90 tal vez. Es normal, y de hecho DICE seguramente lo vio venir. No por nada Battlefield 4 recibió su primer paquete de mapas menos de mes y medio después del debut, pero aquí la estrategia fue otra. DICE tiene un par de meses lanzando modos de juego personalizados. El primero en salir fue Fog of War, luego vino Line of Psych, los modos Hardcore y un par más por ahí. Pero ninguno de ellos logra emular la escala y más importante aún la recompensa de Conquest y Operations, que para nuestro gusto son los mejores modos del paquete. Otra atenuante para el desgaste son los Battle Packs, pero en nuestra opinión fueron una oportunidad desperdiciada. En cada uno te salen skins, ya sea para tus armas o para tus vehículos. Nos hemos ido quedando con los más llamativos, pero honestamente es algo que solo tú aprecias, pues los demás jugadores nunca tienen tiempo para admirar tu riflo, sin albur. Así las cosas, lo que solemos hacer con los skins es venderlos para acumular monedas extra y comprar los Battle Packs negros donde a menudo hay multiplicadores que te permiten subir más rápido de nivel. Además, los paquetes pueden incluir pedazos de armas súper épicas, pero salen tan rara vez que honestamente no juegan un rol en la experiencia de juego. Otra novedad fue el mapa Giant Shadow, pero un solo mapa no refrescó demasiado las cosas. Existen también dos detalles irritantes que solo afloran con el tiempo. Mucho tiempo. El primero es la ridícula cuota de experiencia que te piden para subir de rango una vez que pasas el nivel 65 aproximadamente. Se siente como si solo quisieran frenarte para no acabarte el escalafón de niveles tan rápido. Y el otro problema es la lentitud de los menús. Cargar una partida multijugador e incluso abandonarla puede ser una tarea que demore varios minutos. No lo han resuelto y se vuelve engorroso con el tiempo. Todo esto ha tenido un efecto tangible en el volumen de jugadores que, de acuerdo con Battlefield Tracker, ha disminuido consistentemente desde comienzos de año en las tres plataformas. Para redondear a Battlefield 1 ya le urge el primer DLC, bautizado They Shall Not Pass. El juego nos sigue encantando y todavía hay momentos donde la minuciosidad de DICE presta para asombrarnos. Pero la falta de armas aunada a una demora de cinco meses para el primer contenido descargable han sido demasiado. They Shall Not Pass promete bastante con un nuevo ejército, nuevos mapas, vehículos, clases de élite, behemoth y más. Esperemos que para entonces no se haya consumido el entusiasmo por completo.